¡Muy buenas a todos pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo os va a encantar. ¿Por qué? Porque ayer en el directo vimos algo que posiblemente podemos ver los próximos personajes que van a salir en Squad Busters. Pero claro, no los vamos a ver en esta beta. Ya si eso, los veremos en el global. ¡Atentos! Bueno, peceritos, sé que del vídeo anterior, que es el de la bruja, pues ha pasado ya bastante, he jugado bastante las cosas como son. Pero bueno, es que es lo que hay. Bien, lo importante del vídeo de hoy es lo siguiente. Como bien sabéis, tenemos estos 12 personajes por aquí, después tenemos estos 6 y estos nuevos 6 que nos han enseñado en esta nueva segunda beta de Squad Busters. Que me parece genial, ¿vale? Porque tenemos básicamente 3... Bueno, a ver, realmente esto no es un brawler. Estaba pensando en Barley. Tenemos 2 brawlers, 2 personajes de Clash Royale. Bueno, el mercader también debería de ser de Clash Royale o incluso de Clash of Clans, ¿no? Y después tendríamos a Mavis, que es de High Day, ¿vale? Y solamente tenemos 3 mundos. Estos 3 mundos se dividen, no sé si lo sabíais, en niveles. Del 1 hasta el nivel 15, ¿vale, peceritos? Tenemos el mundo verde. Del nivel 15 hasta el nivel 35 tenemos el mundo desértico. Y de 35 para adelante tenemos el mundo royal, que es el nuevo mundo, que básicamente es el mundo ambientado en Clash Royale. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, si os fijáis bien, hay muchísimos niveles. Pero muchísimos. Hay tantos niveles que hay hasta 119 niveles. Fíjate bien la cantidad de niveles que tiene este pase de batalla. Es que, claro, no sé cómo llamarlo, porque esto no es pase de batalla. Esto no es un... ¿sabes? No sé cómo llamarlo. Pero si vamos calculando más o menos que cada 15, 20 niveles aproximadamente tenemos un nuevo mundo. Del 35 hasta el 120 tenemos como 8 mundos más. Y esto básicamente significa, peceritos, ostras, tú imagínate que cada, pues eso, 15, 20 niveles aproximadamente tenemos un nuevo mundo. Pues en cada mundo sí o sí añadirían unos 6 nuevos personajes. Si acabo de decir más o menos que hay unos 7, 8 en ambientaciones, mundos, del 35 hasta el 119. Si tú multiplicas los 6 nuevos personajes aproximadamente por los 8 o 7, pues podrían ser tranquilísimamente unos 40, 50 nuevos personajes. Y ahora es cuando tú piensas, ostras, ¿pueden añadir tantos personajes? Claro, es el mundo de Supercell. Y en el mundo de Supercell hay muchísimos juegos y muchísimos personajes. Si nos vamos aquí abajo, donde pone jugar, ¿vale? Y le damos donde están aquí los emojis, entrar aquí donde pone emojis, ¿vale? Y vamos a ver, pues, los típicos emoticonos. Y ya está, ¿vale? Jijijaja, número 1, enfadado, no sé qué, ¿vale? Pero a medida que van pasando los emoticonos, nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, los emoticonos del bárbaro. El bárbaro es un personaje que ya tenemos implementado en el juego, pero después tendríamos el goblin, después tendríamos el leñador, el leñador durmiendo. Tendríamos aquí a Mavis, tendríamos a Colt, el primo, la gallina. Este es Heavy, que es el de Boom Beach. Pero, oye, al lado del Heavy, ¿este personaje quién es? ¿No suena de algo, peceritos? ¿No? ¿No te suena de algo este? No sé, por los ojos, no lo sé, por incluso esta guitarra. ¡Peceros, que es poco, por Dios! Y poco no está en el juego. Pero espérate, seguimos avanzando. Este que está por aquí no es León. Seguimos avanzando. Este no sería Grom. Seguimos. Este no sería... Bueno, a ver, yo no sé si este sigue siendo Grom, pero yo... Sí, a ver, yo creo que es Grom. Grom, ¿no? Tiene que ser... ¡Ah, no! ¡Es Crow! ¡Es Crow! Pensaba que era Grom por la capucha, pero no, fíjate bien, son las dagas de Crow. Después tendríamos a Barley. Tenemos la bandida. Tenemos aquí el mago y el mago eléctrico. El mago de hielo. Esta se llama... Esta es la que cura, la curandera, ¿no? No sé cómo se llama, pero diría que se llama algo así, curandera. Tendríamos aquí a Dynamite. ¿Qué Dynamite? Sí que lo tenemos. Tendremos a Max, que también la tenemos. Bo también lo tenemos. Este es el curandero este también, que también está implementado. Y después tendríamos a Mortis, que también lo han puesto, perfecto. Nita también. Pam también la tenemos. El Rey Royale también lo tenemos. Shelly también. Este debe ser el Goblin normal y corriente. Este no sé quién es. ¿Quién es este? Es que este mote de momento es de los que más me gusta porque es el que más brilla, ¿no? Este la verdad es que no sabe... ¿Es Grom? Es que mira... No, Grom no puede ser. Es que estoy mirando la sonrisa y es muy parecida a la de Grom. Pero bueno, seguimos avanzando. Aquí, por ejemplo, este personaje. ¿Quién es? Este parece el genio porque las cosas como son. Es calvo y tiene perilla. Pero no creo que sea el genio, sinceramente. Hay algunos personajes que no voy a saber cuál es. Esta, por ejemplo, tampoco sé quién es. Aquí tenemos el montapuercos, perfecto. Este, este gordito. ¿Quién es este gordito? No sé quién es, pero los necesito. Míralo, mira los emotes. Qué guapos de este. Y no sé quién es. Si hay algún personaje que vosotros sepáis, por favor, y yo no sepa, decídmelo. Esta tiene que ser Penny. Tenemos a Gale. Claro, todos estos personajes son personajes que todavía no están. ¿Entendéis? O sea, yo estoy 100% seguro que todos estos personajes, al final, los van a acabar poniendo. No ahora, vuelvo a repetir, en la beta. Sino que los van a meter seguramente cuando salga global. Oye, pecero, cuando sale global no se sabe, peceritos. De verdad, si tuviéramos una fecha exacta de cuándo va a salir Squad Busters Global, creedme que yo sería la persona más feliz del mundo. Pero es que no lo sabemos. Seguimos. Esta debería de ser la bruja nocturna. Esta no sé quién es. Sinceramente, ahora mismo no sé quién es. Con este corte de pelo, la verdad es que no lo sé. Tenemos aquí la Valkiria. Tenemos el fantasma real. Tenemos el lanzarrocas. Diría que este es el lanzarrocas, ¿no? O el gigante Goblin. Ahora mismo no tengo ni idea. Tenemos a Jesse. Tenemos a... No sé quién es. Este es el verdugo, quizás. No lo sé. No sé quién es este. Bea, que ya la tenemos. Seguimos con la bruja. También está Tara. Ojo, Tara. Tenemos a Rufus también. Vale, esta ya no sé quién es. Esta ya no sé quién es. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Esta no sé quién es, peceritos. Te diría que parece Pam, pero es que no es Pam, porque Pam la hemos visto antes. No lo sé. La verdad es que no lo sé. A ver si me lo podéis decir. Tenemos también el minero. Tenemos después el... Ostras, este es el rey minero, ¿no? O algo así. Y esta debería de ser la reina arquera que ya la tenemos. Por lo tanto, peceritos. Estoy, repito, segurísimo que todos estos pins que están aquí no están puestos por casualidad. ¿Sabéis o no? O sea, son personajes que en un futuro sí o sí van a aparecer. Porque, por pura lógica. Yo no sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas de tener a Gale. Como Gale, su habilidad especial sea la de empujarte. Eso podría llegar a ser algo muy tocho y muy guapo. Las cosas como son. Pues aquí lo tenéis, peceritos. Aquí lo tenéis. Esto lo vimos ayer en el directo. Uno de vosotros me dijo... Oye, pecero, ¿sabes qué? Claro, es que mira cuántos pins hay. 245. ¿Sabes que en los pins hay personajes que no están implementados? Y empecé a mirar. El primero que vi fue el de poco, que es el más bonito, sinceramente. Así que, no sé, me parece alucinante. Claro, este es Spike. Pedritos, ¿este es Spike? Yo te diría que sí. Es un cactus, ¿no? Yo te diría que es Spike. Sea como sea. Pedros, de verdad. Tengo tantas ganas de que este juego siga adelante. Porque me parece muy, muy alucinante lo guapo que es. Como veis, estoy al nivel 25. Como veis, ya voy a completar todas las misiones del día 3. Para conseguir a Anita. Estoy pillando todos los mejores personajes que yo sé que son. Así que, de verdad, me gustaría pillarme al curandero este. Que se llama El Médico. Porque va muy bien. Realmente va súper, súper bien. Y estoy esperando ya a llegar al nivel 35 para pillarme a Mortis. Quiero a Mortis, peceritos. Lo quiero. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo necesito probar. De verdad. Tengo esa sensación. Así que nada, peceritos. Yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado. Te hayan traído y no lo que es lo más importante. Sobre todo, deja ahora mismo un pedazo de me gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vamos yendo. Nos vamos cuidando. Y que vaya bien. Chao. Chau. 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 Chau.